Hola, 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 la verdad no sepan de estar sentado en un sillón, entonces voy a parar un poquito, eh, listo, también voy a poner un cronómetro, lo que van a ver ustedes ahorita la verdad yo no estoy, si se escucha, yo no estoy a favor de conferencias de una hora, la verdad me parece que es horrible tener que obligarlos a estar aquí más de una hora sentado hablando de, ah si yo soy tal, y la gente tal la verdad creo que es mucho más interesante para todos, dejarles un poquito de lo que yo he aprendido en este tiempo más que un poco platicar media hora de, ah si cuando tenía 15 años, o sea creo que por ahí no vamos entonces, esta conferencia la verdad va a durar muy poquito, va a durar una media hora, eh, pero si está preparada, eh no tienen que, 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 no tienen que improvisar y me van a zafar, y la otra media hora obviamente va a ser como para preguntas y respuestas entonces, de hecho lo que me voy a poner ahorita es el cronómetro y lo que voy a hacer es que no, no puedo pasarme la media hora, no, o sea, es una, pues como costumbre que adquirí de una conferencia que vi anterior y después de haberla dado te das cuenta de que usar más tiempo es totalmente inútil, no, entonces no va a durar más de media hora para los que tenían planeado hacer otra cosa, eh, lo van a poder hacer, no fíjense vamos vamos a abrir el nuevo país, vamos a abrir el nuevo mercado ahora estamos perdiendo ya no funciona no se donde la consiguieron, me la regalaron por si me lo pregunta ahí está Bueno, finalmente cuando hay conferencias con él, pláticas Es muy sabido que la gente siempre hace un chiste Como para romper el hielo Es, ah, si le voy a contar un chiste Y ustedes se ríen Y ya comenzamos como a quitarnos los nervios Pero para hacer la dinámica un poco más interesante Va a ser al revés Yo quiero que ustedes me cuenten un chiste a mí Entonces lo que vamos a hacer Les voy a repartir estas hojas Bueno, si alguien me pudiera ayudar Es la estafa a repartir las Y lo que quiero que hagan es Que hagan una caricatura de mí En un minuto O sea, quiero que me dibujen Como estoy ahorita en un minuto Y después quiero que hagan bolita Esa hoja de papel y me la lanzan Así me cura una enfermedad Y entonces si apesta la conferencia Pues ya recibí los agucheros antes, ¿no? Entonces les van a pasar hojas Y pues mientras se las van pasando Y echan a volar su creatividad Y su mala fe Les voy a platicar un poco de mí Pues yo hago de todo un poco, ¿no? Hago publicidad Hago diseño También hago, pues, ilustración Recientemente estoy comenzando A emocionar en la cuestión de los Sí, esto es mola Y justo por Rambert Un poco Quizá la gente que alguna vez me ha leído Y que ve que me burlo De estos como De estos personajes Que dirán No, este tipo debe ser bien No sé Este Bien diferente Y no sé qué Y la verdad es que no O sea Es lo mismo que todos los demás Simplemente que Siempre es bueno tomarse Con un poco de humor A uno mismo, ¿no? Entonces Pues la verdad Hasta ahí es donde quiero yo hablar Porque no quiero Como dije No quiero hablar de mí No quiero hablar de las cosas que hago Sino más bien quiero hablar De un tema que a mí me apasiona mucho Entonces voy a esperar un poco A que las Las hojas lleguen a todos ustedes Para no estar como Ay, lo escucho Dibujo Entonces Mejor ahorita Dejen volver a su imaginación Este No sean políticamente correctos No van a ir una cara feliz y ya Sino Échenle, échenle Como beben Si quieren echarle un chistorete Todo está bien O sea Y al final Les digo Lo van a hacer a bolita Y a la cuenta A cuando contemos todos Y a todos estemos Las van a lanzar ¿Ok? Entonces Empezamos Y pues El minuto corre ¿Y con qué? ¿Y con qué? ¿No tienen? ¡No! Están pasando Sí, irán A ver, dale Ahora sí que Déjame ir a campus party Por no Tres para acá Por acá Por acá Por acá Por acá No se oye Digo Una maraña de pelo en la cara Y una gorra Y no sé A qué más Un nariz grande Lente chueco Les quedan 30 segundos Así que Espero que su capacidad de síntesis Sea lo suficientemente buena Ya llegamos a los 10 segundos 2, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Fue las plumas Eso Llego a la primera Eso Échalo 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 Cuanto odio Por Dios Sí, sí, sí Me burlé Me burlé Me burlé De ese Y de lo otro Échalo Échalo El de parte de pagún Aguyo Adiós Todo, todo Échalo Échalo Oh, oh, oh Él se fue con violencia Ok Genial A ver Quiero ver una Nomás por tu decir Este Y así lo que logramos Es que Ah Bueno Más va de tarea que nunca Me hicieron como una especie de machete Porque solo tienes bigote Muy bien, muy bien Digo, no sé por qué No sé si no se ve mi barba Pero ahí no me vieron con barba Wow, este es muy minimalista Me gusta, me gusta Entonces, un poco lo que empieza con todo esto Son varias cosas Y para quitarme los nervios Y para que ustedes también un poco entran en la dinámica Pero otra es para que vean que Esta cuestión de sacralizar gente Sacralizar como ídolos No va en un mundo como el día de hoy O sea, me sorprende cómo hablamos de Campus Party Y el 2.0 Y todos somos en una red Y tienes a un tipo hablando aquí arriba Y gente abajo cuando Si no debería ser O sea, todos tenemos que compartir algo que decir Y la verdad es algo que Yo no estoy como muy de acuerdo Pero bueno, vine aquí para poder platicar Un poco de lo que he aprendido Entonces, yo llego aquí con una hipótesis Mi hipótesis es Que Internet salvó al arte Y quizá puede sonar un poco extremista Pero lo que quisiera llegar a concluir al final Sí voy a ver todos Pero no canto, ¿no? Pero lo que quisiera llegar al final Es ver cómo el Internet Logró sacar a una industria Que se encontraba en el letargo total Y ver cómo estas dinámicas Pueden ayudarnos No solo para cuestiones de audiovisual De arte visual Sino para muchas otras Entonces, quiero comenzar con un video Porque finalmente Si vamos a hablar de arte Tendremos que regresarnos un poquito A unos siglos atrás Para saber cómo funcionaba antes el arte Y vamos a ver que Lo que nos enseñan hoy en día De Ah, el arte Sí, gente súper enviosada No es cierto El arte siempre tiene una función Clara, social y específica Y lo que quiero que descubramos Es cómo esto ha evolucionado A través de los años A través de los siglos Y cómo llegamos a un estancamiento El cual finalmente Internet permitió librar Entonces, quiero empezar con un video Que me gusta mucho Que puede resumir Mucho esta primera función El arte Entonces, vamos a viajar hasta Italia Y vamos a ver un caso de estudio Que es la cosa más publicitaria del universo ¿Es el audio? Es el audio Es el audio Que es la forma más popular de la religión La creación mundial La campanita se acercó. Nuestro desafío era claro. Llegar el Vaticano a la cima. Pero la pregunta era, ¿cómo se puede hacer más gente interactiva con la marca? Y así, la Sistine Chapel se lanzó. Llegar con el artista Michelangelo de Bonerati, una instalación de 12,000 m2 fue pintada dentro de la estructura. Más información incluyó la creación de Dios del mundo, cómo mantener una relación con Dios, y lo que ocurriría si no hiciera. Mientras otras iglesias estaban ocupando creando obras de arte, nos llevamos un paso más. Nos convertimos en una iglesia de la iglesia. La respuesta fue increíble. En la semana siguiente, la trafica a la site aumentó por 800%, y el tiempo spento allí aumentó por un average de 45 minutos. El número de oraciones he uttered al dentro de la estructura aumentó por 500%, y la fresco recibió más Hale Marys de cualquier otra iglesia en la historia recordada. En el año que seguía, la respuesta fue aún más overwhelming. Revenuó aumentó por más 300,000 silver coins, y la iglesia de la iglesia de la iglesia recibió más media impressions de todas las otras religiones. That year, Catholicism welcomes more converts than any other religion since the Middle Ages, cementing the Catholic Church as the number one religion for European citizens everywhere. Entonces, ¿qué era el arte en la reforma y en la contrarreforma, y en muchos siglos adelante? Es la publicidad. El arte no era esta cuestión que nos pintan del artista pensando, oh, la musa me va a tocar. Era publicidad. Publicidad de la iglesia católica para llegar a más fieles. Dicen que en esa época no había internet, en esa época no había televisión. Entonces, ¿cómo entretenías a la gente? Entretenías con arte. Entonces, lo que te dice el video es, en efecto, o sea, ir a la Capilla Sistina era como ir a Disneyland, ¿no? Entonces, veías los frescos, y para gente de la época era como, wow. O sea, convirtieron una iglesia en un parque de atracciones. Y en un parque de atracciones con muchas vallas y con mucha publicidad. Entonces, esto como que comienza a destruir algunos mitos que tenemos sobre el arte. Y, claro, la gente no ha cambiado mucho desde esos siglos hasta ahora y han tenido el entretenimiento que tenemos nosotros. Entonces, el arte se encargaba de suplir esos entretenimientos y de proporcionarle, pues, algo al público, ¿no? Entonces, obviamente que en esa época, pues, el arte era la publicidad. Y teníamos cosas tan buenas y tan divertidas, pues, un poco de gore, ¿no? O sea, ¿por qué no? A la gente siempre le ha gustado la sangre, siempre ha gustado lo explícito. Entonces, siempre ha sido y siempre fue. Entonces, haz lo más explícito, la muerte de ese culano, ¿no? También tenían telenovelas, ¿eh? También tenían telenovelas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el siguiente capítulo? ¿El condenará? ¿No lo condenará? También las tenían. Y, claro, un poco de soft porn también, ¿no? Y sé que suena como humorístico, pero es cierto. Así funcionaba el arte. Esa es la función del arte. Que en general es esa clase de contenidos. Y entonces, cuando ustedes piensen la publicidad, piensen un poco de dónde viene y que viene de estas formas. Hoy en día ya no se llama Iglesia Católica. Hoy en día se llama Movistar, Motorola. Todo esto. Pero siguen siendo las mismas funciones de cuestiones artísticas para atraer a la gente. Pero llega un momento en el que el artista deja de querer ser, quiere dejar de trabajar en una agencia de publicidad y dice, pero yo ya puedo comenzar a ver por mí mismo, ¿no? Ya tengo una fama, tengo un reconocimiento, ya no requiero que me esté diciendo el papa que tengo que pintar. Entonces, surge una nueva corriente en la cual el artista ya no es un publicista, sino el artista ya es un creador. Este es el concepto que nosotros tenemos clásicamente, el artista. El artista como un genio. Y tenemos mentes como estas, ¿no? ¿Cómo tal que se preferiría ser? O sea, por ejemplo, ¡Híjole! ¿Qué horror es usar los proyectores? No se va a ver nada de lo que estoy proyectando. Pero bueno, es Picasso, si se alcanzan a ver. Y nada, es ahí pintando sus margaritas y sus toros y lo que era acostumbrado a pintar, ¿no? Y lo que vemos es que surge una nueva forma de artista en el cual su propia obra es lo interesante. O sea, aquí ya no está vendiendo nada más que no sea sí mismo. Entonces, los artistas en esta época se vuelven, en los modernos, rockstars. Y es cierto, o sea, hoy en día tenemos obviamente a muchos cantantes, o sea, de cosas como desde lo muy bueno hasta lo muy muy malo. Pero en esta época, en la época de Picasso, de Dalí, de los impresionistas, ellos eran los rockstars. O sea, ellos eran las personas que iban y que su obra era suficientemente poderosa para que nadie más ni tuviera que publicitar nada. O sea, ¿qué publicista, qué menciona Picasso? A Picasso. No estoy promocionando nada, no estoy promocionando una ideología, no estoy promocionando un producto, no estoy promocionando a mí mismo. Y durante un tiempo ese formato funcionó. Y es todo la edad de oro que conocemos de los surrealistas y del arte como moderno, ¿no? Inicios del siglo XX. Pero entonces se cuela un humorista. Siempre los humoristas los cantantes. Se cuela un humorista y dice, vamos a hacer un poco, vamos a hacer unas bromas. O sea, está esa... ¿Esto no? Esto, esto sí. Lucian era un bromista. Lucian era un bromista que decía, me voy a hacer un poco del arte. Y voy a meter un urinal y lo voy a firmar, y solo por firmarlo, que ni siquiera lo firmó con su nombre, sino con un alias, y es arte. Y entonces le da el clavo de lo que va a ser la próxima corriente artística, el próximo género y el próximo mundo. Porque entonces se descubre, lamentablemente, que todo puede ser arte. Y como todo puede ser arte, nada lo es. Entonces, como ya todo puede ser arte y no hay un sustento estético, o un sustento de admiración, al cual, sin irnos, van a prevalecer otros sistemas que van a generar cosas tan cómicas como estas. Y ahora les pregunto, ¿es arte todo lo que se expone o hay mucho fraude? Seguro que ustedes se han hecho alguna vez esta pregunta también. Pues bien, el buscador es un experimento que va a levantar ampollas. Unos niños de una guardería han pintado un cuadro. Lo hemos llevado a alcohol, lo hemos colgado en la estrella más importante de España. Y los expertos y los visitantes se han creído, por lo menos, ellos no dicen que es una ofensiva obra de arte. Ellos dicen que el artista es un artista adulto. Bueno, bueno, véanlo. Me sorprende. Yo sé que todos vosotros tenéis solamente dos o tres años, pero yo he querido traeros aquí a la guardia este lienzo completamente blanco para que lo pintéis con los pinceles, con pinturas, con todo. ¿Estáis preparados? Venga, pues a pintar todo lo mismo. Maravilloso, sublime. Así ha quedado esta obra de estos pequeños artistas. Bueno, justo nos gusta el cuadro. Bueno, pues ahora vamos a exponerlo. Pero para poder mostrar este cuadro en arte en una feria internacional de arte, vamos a tener que desmontarlo primero y luego desmontarlo dentro. O sea, colarlo a escondidas. Ya estamos dentro. Hemos conseguido colarlo y ahora queda montar el cuadro y elegir un sitio donde no nos vean y poder colgarlo. ¿Qué veis vosotros aquí? Pues a lo mejor un poco angustia, tristeza, sí, por los colores. ¿Es algún tipo de dibujo que haya querido hacer el autor? Sí, sí. De lo cual representa unas flores, algo de paisaje sí que hay, sí. Muchas sutilezas, corrientes. ¿Usted qué ve aquí en este cuadro? Bueno, es un cuadro complejo. Mucha meditación, ¿verdad? ¿Qué le hace pensar a usted en este cuadro? No sé, un pintor con mucha experiencia. ¿Creéis que si fueran niños pequeños los que hubieran pintado este cuadro, creéis que estaría aquí en una feria internacional? ¿Y los pintores críticos? Pues, sí. ¿Y los mejores críticos? La gente. ¿Verdad? Caballero, ¿a usted qué le parece este cuadro? ¿Qué refleja? De mí, no me parece que me refleja. Un poco la desesperación, pues, buscar un camino y otro. Me parece que es la búsqueda de una persona que ha buscado mucho. Pienso que más bien es el lugar de un hombre. De un hombre. ¿Y quizá de cierta edad? De cierta edad, no de cierta edad, posiblemente un hombre con una carga erótica muy grande, pero... O sea, que usted le ve un poquito de tendencia sexual. Sí, sí, claro. ¿Parece caro si yo les digo que cuesta 15.000 euros? Fíjense que está en arco, ¿eh? En una exposición internacional. No me parece caro, la verdad. No me parece, puede costar la obra. Es que la obra no tiene precio para mí. No me parece caro, para acelerar. No, está bien, creo que tiene precio. Qué valorada, ¿eh? Así de dónde está, sí. Me dices el precio, entonces ya me empiezo a fijar y todo. Esa mezcla de colores. Y que los vea, además, trabajar, pues, claro, me gusta. Me gusta. Porque veo que tiene mucho trabajo. Veo arte. Arte. Y entonces el arte no tiene precio para mí. Pues es llamativo que nadie, ni uno solo de los visitantes que ha visto el cuadro, ha dudado de su calidad ni de su pertenencia a esta exposición. ¿Por qué será? Porque quizás solamente la arco expone a gente reputada, reconocida, lejos de la calidad de sus obras. El debate queda en la calle. Se lo venimos contando desde el comienzo del programa. Un hombre ha matado a su mujer. ¿Cómo? Entonces, parece muy cómico, pero todos lo hemos vivido en algún momento. O sea, ir al museo de arte contemporáneo, al museo de arte moderno y ver basura adentro y jugar con esta significación de que si no le entiendo, soy un tonto. Entonces, como si no le entiendo, soy un tonto, tengo que o simular que le entiendo o darle significado. Entonces, es increíble las cosas que se llegan a ver. Pero todo esto surge por esta pequeña broma que vimos. Porque como todo es arte, alguien ve aquí un negocio y dice ¿Qué pasaría si en lugar de contratar artistas y en lugar de difundir talento, comenzamos a hacer una red que evalúe las propias obras? Y en eso es a lo que llegó el arte contemporáneo. Vamos a hacer una rápida compra. Vamos a ver arte, arte muy interesante. Van a ver los precios y vamos a ver si lo añadimos a nuestro carrito. Debe estar en Amazon o algo así, pero vamos a ver. Esta primera gran obra es un espejo grafiteado. Y grafiteado obviamente en el mal sentido de la palabra, ¿no? No tiene nada de estético y cuesta $6,000 dólares para quien lo guste. Seguramente tiene un discurso muy postmoderno, el cual el artista quiso reflejarse, bla, bla, bla. ¿O qué les parece esto? $4,000 dólares. Poner un neón y agarrar las herramientas que ocupamos para montarlo. Uno de mis favoritos. $19,000 dólares. Esta pieza cuesta $19,000 dólares. Creo que el artista va a tu casa y te lo pinta. O el mejor de todos. Es para llevar. 40,000 euros unos calcetines usados. Un extintor y un esporco. Parece de broma. Parece de broma, pero así ha funcionado el arte en los últimos años. Y así ha funcionado porque gente que es muy lista dice nosotros tenemos el poder de las industrias culturales. Entonces, tú tienes una galería. Tú eres crítico de arte. Tú eres director de un museo. Yo tengo otras cosas. Entonces, vamos a hacer negocio. Agarramos basura. Agarramos a alguien con buen PR. Con buena difusión y con buenas relaciones sociales. Y vamos a comenzar a imparar el valor. Entonces, claro. Lo empiezas a ver primero en la galería de la Condesa. Y, oh, $10,000 pesos. Luego, lo agarran para una revista de arte moderno en Nueva York. Y, oh, ya cuesta $30,000 pesos. Luego, lo exponen en el MOAC. Y, oh, ya cuesta $40,000 euros. Y lo que logró esto es un negocio que se veía a sí mismo y se volvió una masturbación de precios, una masturbación de contenido en la cual el espectador quedó totalmente fuera de juego porque se volvió un comercio y se volvió un negocio. Entonces, surge esto. Basura. Que dentro del museo se resignifica y adquiere un valor. Y no sé si ustedes lo vean, pero a mí me parece que esto fue una de las grandes tragedias del arte. Y lo fue porque la producción cultural se fue en pique. Se fue en picada y... Y ahora sí, ¿quién hacía qué? ¿Cómo se hacía? No importaba. El arte se volvió totalmente ajeno a nosotros. Se volvió una cosa que estaba en los museos, que solo especialistas sabían. Y nos dejaron como... Dejaron al usuario, dejaron al espectador fuera. Y es aquí donde llega... Doble Tambor. Nuestro gran héroe del día. Internet. Internet. ¿Qué es lo que hace Internet? Internet es muy interesante porque viene a... Más allá de que comience a hablar como un... El gurú del social media y de YouTube y de YouTube. No, no, pero hablando realmente qué hizo Internet para difundir el trabajo, lo que hizo fue primero quitarnos toda esa monsergue, quitarnos todas las instituciones culturales. Aquí no iba a hablar el crítico, aquí no iba a hablar el museo, aquí no iba a hablar la galería ni el especialista. Aquí en la comodidad de nuestra casa solo íbamos a saber algo. Me gusta, lo comparto. No me gusta, no lo comparto. Así de sencillo y así de simple. Pero es esta sencillez que parecerá tan plana lo que hizo que comenzara el boom del nuevo arte urbano y posteriormente del diseño. Obviamente el arte urbano ya existía antes de Internet, pero el arte urbano permitió que la gente pudiera conocerlo y nos dio cosas como estas. el cine es de los en el cine es un tipo de comunicación es personalidad hapa, pero esa era es el cine es el cine es un atractivo de perca a la gente Está listo, está listo, muy bien. Gracias. Gracias. En el sistema anterior que vimos, Banksy nunca hubiera salido al aire. Si Internet no hubiera existido, gente como Banksy nunca hubiera sido conocida, porque no pertenecía a este grupo de las élites culturales que tenían ya acaparada la producción artística. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que lo íbamos a conocer? Internet. Y hay un fenómeno que me gusta mucho de esto. Bueno, esta es una obra de una vez se llama O.E., o B.O., como quieran ponerse de estrictos en inglés. Pero lo que me atrae mucho del fenómeno de Internet y la difusión del arte es que nosotros nunca hemos estado ahí. O bueno, ¿alguien ha estado físicamente donde está este mural? ¿No? Yo entiendo tampoco. Pero creemos que existe. Y solo lo hemos visto en blogs. Lo cual es divertido un poco, si se ponen a pensar, porque es... ¿Cuándo sabemos que algo no ha sido falseado? Si todo lo que sabemos que es de arte y de arte callejero es a través de fotos, ¿qué nos dice que esto no es una pared y se usó Photoshop y se montó? Es un fenómeno interesante, pero eso daría para otra conversación, obviamente. Aquí lo que me interesa es cómo comenzamos a conocer estas cosas a través de fotos. Y son fotos de gente que un día iba caminando seguramente, se topó con algo y dijo, ¡Wow! Sacó su cámara, sacó su celular, le tomó una foto y lo subió a su blog. Agarró su cámara y lo subió a su blog. Y entonces aquí surge todo el fenómeno que hace que las instituciones convencionales y artísticas comiencen a tambalearse. Porque aquí quien decide el busque, quien decide la difusión y la evaluación es la gente. Es la gente y cómo se comienza a difundir a través de las redes. Entonces, ¿qué ocurre este nuevo fenómeno? Tenemos la obra, el arte callejero, que nosotros no podemos ver físicamente. Pero hay alguien que sí estuvo ahí y le tomó una foto. Le tomó una foto, la subió a su red y nosotros la vimos y dijimos, ¡Wow! Esto lo tienen que ver mis contactos. Y lo subimos y le empezamos a dar retweet, le empezamos a dar like, le empezamos a subir a blogs, bla 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 bla. Hasta que en algún momento alguien dijo, yo compro una gorda de ese tipo. Pero es que así funciona. Entonces, ¿cómo le hizo OBEI para llegar a una marca que está sobre mi cabeza? No lo hizo a través de estas cuestiones culturales, lo hizo a través de sí mismo. Y esta autocreación y esta producción que no requiere de algo más que uno mismo entender una computadora y poder subirlo, a mí me parece maravilloso y me parece que es algo que nos ha pasado de la porquería que vimos, de esa basura que cuesta 40 mil dólares, nos ha llevado a cosas más interesantes. A cosas que se difunden porque nos gustan. Y nadie nos dijo que nos tenían que gustar. O sea, nadie te está viendo en ese momento como en una galería de arte para que tú tengas que fingir que entiendes. Y decir, ¡Ah! Sí, 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 sí lo entiendo, está muy padre. Estás en la comodidad de tu casa, lo estás viendo en una computadora y tú decides si te gusta o no, si lo compartes o no. Y comienza la sobreproducción de cosas tan interesantes como esto. O sea, ya no son calcetines tirados, ya no son cajas de cartón en el MoMA, ya no es balones ponchados que cuestan un millón de dólares, es esto. Son cosas que, escuché por ahí, un wow. Son esas cosas, son esas cosas que las vemos y decimos wow. Y queremos compartirlas. Entonces, como se porrán dar cuenta, Internet sí es porno, como vieron al principio. Pero también nos ha permitido una nueva cultura de difusión, de producción y de compartir contenidos. ¿Y cuál es la diferencia? Cosas como esas, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegó esta persona, esta presentación de este día en Campus Party y ustedes lo están viendo? Lo vi en un blog. Lo vi en un blog, lo vi en un sitio, me pareció que tenía que estar aquí, que la gente lo tenía que ver y aquí está. No me pagó ninguna institución ni nada por el estilo. Y llega algo como muy padre porque entonces la gente comienza no solo a producir, sino comienza a comercializarse. Pero también, una vez más, ya no tenemos un intermediario, ya no tenemos al galerista que dice solo si me conoces y a mi círculo podría ser un gran artista. No, no, no. Aquí ya no importa. Aquí ya no importa ese viejo paradigma. Entonces, ¿en qué se convirtió el arte actual que está surgiendo de Internet? Ya no son publicistas, ya no son rockstars y tampoco son un círculo cerrado que está inflando precios. Ya son las tres. El artista digital o el artista que tiene presencia en estos medios hace publicidad. Finalmente, que tú lo estés compartiendo y que lo veas y que vamos a traer un limitado de pósters, es publicidad. Y cuando tú lo estás compartiendo, le estás haciendo publicidad. Que no es malo. Nos han enseñado que la publicidad es satánica y horrible, pero no es malo. O sea, simplemente estamos difundiendo un contenido. Pues la gente lo reconoce y pueden comenzar a vender contenido, ¿no? Y lamentablemente yo no estoy en ese sector. Bueno, nunca me he considerado. Pero ese es precisamente el mensaje que les quiero dejar el día de hoy. Este modelo, si vimos un poco en la historia de Internet cómo fue evolucionando y cómo también el arte fue evolucionando y pasó de ser publicidad a hacer una cosa a hacer otra cosa. Y justo cuando estaba acaparado por un círculo de poder, surgió esta cuestión. Quisiera que vean cómo es posible que en otras cosas, que no es arte, nosotros podemos lograr hacer y lograr traspasar esas trabas culturales y esos gotes de poder, ¿no? Yo nunca me he considerado dentro del sector. Admiro mucho a la gente que estoy viendo. Pero creo que gracias a lo que he hecho, he logrado un poco traspasar los domesionalismos en cuanto a difusión y en cuanto a quién me apadrina y a quiénes conozco. Y tener cosas tan interesantes como sea el día de hoy, parado aquí frente a ustedes, platicándoles de todo esto. Muchas gracias. Y cumplen. Entonces, este, pues, es como lo que les quería compartir el día de hoy. La otra media hora sí que puede ser reaccionada a las preguntas y respuestas, si ya tienen hambre o qué decir. También tengo un inconveniente. Pero bueno, ahora hay un cajón de ustedes y hasta adelante. Hola Sayes Soy Raúl Y soy Pixel Bueno Recomendé a Sayes, tendría que estar en mi área Pero encajaba mucho mejor en esta Que bueno, casa llena, felicidades Gracias Mi pregunta es, ¿por qué eres tan hipster, cabrón? Porque Pues por muchas cuestiones La principal es A mí me da mucha risa el término hipster Y de hecho me gusta hasta parodiarlo Quien lo haya visto Por darse cuenta Me gusta porque es una etiqueta Que se convirtió Primero como un estandarte De vanguardismo Y luego se convirtió en algo peyorativo Dicen que el mayor hipster es quien era ser hipster Y el que más le molesta un chiste Entonces cuando tú un hipster Dices que eres hipster Pero fuera de eso Creo que es más bien una cuestión De que me identifico con ciertos pensamientos Ciertas corrientes Ciertas marcas Ciertas formas de ver la vida Que en estos momentos son considerados como hipster Quizá el día de mañana Cuando pasamos a otra cosa Se llamarán, no sé Modernos Pero en este momento se llaman así Y creo que es también un poco el espíritu El espíritu del momento Y nada Tengo 24 años Y creo que todavía tengo esta cuestión Como de ser muy influenciable En ciertas cuestiones ¿Alguien más? Yo, Patricia Hola Hola, soy Ani Soy muy fan tuya Gracias Quería preguntarte ¿Cómo has lidiado? Porque ya ves que luego te burlas De que te plagian O sea Y hacen esas cosas ¿Cómo lo tomabas al principio? ¿Y cómo lo tomas ahorita? Yo creo que el plagio es Es una esencia de internet O sea No te puedes tomar en serio Y me da mucha risa A los usuarios Que se dan como Sus golpes de pecho Y Oh, me plagiaron Yo que soy tan creativo Y bla, bla, bla O sea Me parece que es una tontería Finalmente Todo es un remix Todo es una Recreación De una recreación De una recreación Internet así funciona Tenemos un código ético Finalmente El cual dice que Por honestidad Y un poco por Por esta cuestión de comunidad Deberías De citar la fuente Pero si eso no ocurre Y la cuestión se convierte En un meme Y el meme se convierte En algo de la cultura popular Está bien O sea Yo creo que Esa es la forma En que la cultura Se enriquece Y creo que Cosas como derechos de autor Y cosas tan cerradas Ya Es obsoleto Desde el siglo pasado Entonces Lo veo Me burlo Digo Bueno Esta persona No fue muy ética Pero finalmente así funciona La mayoría de los memes Que yo ocupo Y que conozco No sé ni quién los hizo Nunca le doy el crédito Al Al Forever Alone Y nada O el estilo Que alguien lo tuvo que creer En algún momento Pero yo no creo No sabemos Entonces creo que Si es un poco Gracioso Y puedes como decir Ah me volvieron a plagiar Pero nunca armaría Un escándalo Por el estilo Porque sé que es parte De la cultura de internet Y de la difusión Y de la producción Yo tengo una pregunta Oye una pregunta ¿Crees que el arte digital Ya se convierte En una categoría estética O el arte Está cambiando? Creo que es más bien Un medio de difusión Y no un formato Obviamente habrá gente Que hace cosas Totalmente digitales Pero O sea Por ejemplo Los posters que vimos Son posters Que fueron impresos Pues el arte urbano Que es en paredes Y todo esto Yo creo que más bien Lo que está haciendo internet Está cambiando Cómo vemos las cosas Y cómo las compartimos Entonces Cómo valoramos el arte Ya no es En función de lo que nos dice Un crítico de arte Y lo que nos dice Un especialista Sino lo que dicen Sus amigos Entonces Es más bien esta cuestión Y creo que Lo que está generando Es una sobreproducción Que en algún momento Puede ser crítica Pero De una sobreproducción De talento A tener calcetines De 40 mil euros Prefiero la sobreproducción De eso Eduardo Te preguntan En Twitter Por acá Estás en stream En vivo Y la gente de Twitter Te quiere preguntar ¿Cómo empezaste En este mundo De la ilustración? De manera Muy empírica Yo de hecho Hace dos años Cuando empecé El blog No tenía ni idea De que era digital Y todas estas cosas Obviamente yo usaba El Messenger Qué innovador Pero bueno Fuera de eso Yo comencé Porque Bueno Siempre me ha gustado dibujar Pero En algún momento Me di cuenta Y fue la estrategia Que yo ocupé Que la gente Solo comparte cosas Cuando le son significativas O sea Tú puedes hacer cosas Como muy lindas Y muy padres Y mira como el rosa Combina con el azul Pero a la gente Le vale mal Realmente Lo que la gente quiere Es contenidos Lo que la gente quiere Son insights Y quiere cosas Para ser identificadas Entonces Es por eso Que yo En lugar de De hacer cosas Como más Estéticas O de animación Preferí darle un toque Pues humorístico Para que la gente Lo viera No como una pieza De diseño Sino como un mensaje Que le estaba llegando Y que le estaba gustando Espero que quede ¿Cómo está la pregunta? ¿Sáñez? ¿Quién? Acá, acá ¿Derecha? Ya Hola Igual me encanta Sígueme ¿No? Gracias Y oye Hay muchas formas De hacer que La gente diga Wow Pero ¿Por qué cinismo? El cinismo Todos conocemos Los mensajes Pero tú nos los recalcas Híjole Me pega ¿Por qué cinismo? Pues La verdad El concepto Surgeó Muy libremente No tenía pensado Que fuera Cínico Ni por el estilo Surge más que nada Porque cuando yo abro El blog Hay un libro Que me gusta mucho Se llama La conjura de los meses Entonces Es un libro Que habla como De un tipo Que me cae muy bien Entonces De ahí Quise como hacer Una forma De jugar Con esa Fórmula De el de Y luego Salió el espíritu De los cinitos Pero Yo creo que Más que cinismo Es Es la forma De decir cosas Que la gente Ya sabe O sea Yo no creo Que no sé Si no nada nuevo De lo que digo Más bien Creo que A veces Falta mucho Como la autocrítica Y un poco Tomarse con humor Las cosas O sea Yo creo que Un crítico Es aquel Que no puede tomar Una postura De decir Ah sí Como soy de izquierda No voy a criticar A la izquierda Como soy de derecha No voy a criticar A la derecha Y como soy hipster No voy a criticar A los hipsters Este Pero creo que Alguien que se lo toma Con humor Sabe que A veces Se puede dar Palazos en la pierna Y tiene que saber Que es parte De una formación Y de Que genera confianza Finalmente Para que la gente Diga Ok No hay nada Detrás De lo que nos estás mostrando Sino solo Una verdad O O una crítica O una idea Si quieres No No Gracias Es una cuestión De En contra De la masificación Más bien Es como Es una estrategia De mercado De lo que Es llamar De alguna manera Si tú Masificas En cuestión De ventas Por internet Si tú Masificas La gente Cae en esta Cuestión pasiva En la cual Dice Ah bueno Hay cien mil unidades Entonces quizá Dentro de tres años Cuando tenga dinero Le compro algo Pero como tú dices Solo hay cien piezas Haces que La gente diga Pues yo comprarlo Ahorito se va a acabar Entonces Es más bien Una estrategia Y no una Postura De que estoy en contra De una cosa u otra Las playeras Es porque yo me asocié Con alguien Que El problema Que siempre tiene Es que ya tengo Como el diseño Pero no tengo Cómo producirlo Entonces me asocié Con alguien Que me ofreció Poder producir Las playeras Y poder hacer Como toda la Logística Y sí De hecho Cuando yo vi La primera playera Dije Oye Esto es como Talla por infarcil Pero el tipo Como es también Un poco fresa Pues ellos Lo ocupan Nuestra manera De hold Y todas esas cosas Entonces Dijo Pero me queda Perfecta Es que Debe ser un Mediano Pero americano O sea Un poco más Largo Porque Exacto O sea Las teorías Universas Y es mejor Que usted Amar Pero fue Fue eso Básicamente Hola Eduardo Soy reciente Seguidor tuyo De tu blog Y admiro Mucho tu trabajo Yo quiero saber Qué pasa En tu cabeza Cada vez que Realizas una nueva No sé Si llamarlo Diseño Cómo haces Ese proceso Creativo Y Qué traes De referentes Ahí atrás Para tener Tantas Ideas Tan buenas Gracias Es una pregunta Compleja En el sentido De que no tiene Una respuesta Porque Finalmente Creo que la creación No tiene Una forma Sistematizada Sí claro No es como de Ah Sí Punto número uno Me siento en el ciladro Punto número dos Puedo televisión No ocurre eso Pero por ejemplo El Hipster Jesus Cómo nació Por así decirlo No El Hipster Jesus Fue la cosa Más necesidad de llegar Porque Hay cosas Hipster de todo Hipster Ariel Hipster Bovespa Hipster bla 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 O sea De todo hay algo hipster Entonces Ahí sí fue como De todo Pero sacamos algo Cargado de Jesús Hijo de Jesús Pero a veces funciona así O sea A veces funciona como Hay algo que está tan Más etiquetado Que ya está tan En la cultura popular Simplemente es O que ya hagamos Algo más Por eso nunca me Por eso digo Que esto de cerrar contenidos Y oh soy tan creativo Y no me roben mis ideas O sea Es una tontería Ni eso de que te roban Twins Es una tontería Porque finalmente Lo que pasa Es que yo también Estoy agarrando cosas Que otros crearon Para hacer algo diferente Y si lo cerramos Pues se acabaría todo En un mes Y entonces ¿Cómo funciona? No sé O sea A veces Pienso Me ocupo mucho Obviamente Como todas que he dicho Y mucho de lo que voy viviendo Y digo Ok Y esto a la gente No le gustaría Que se lo dijeran Se lo voy a decir Entonces Por ejemplo Voy a tener que quemar Pero no Mejor no lo hago No pero Básicamente Todo es en random O sea A veces es viendo referencias A veces estoy sentado Y digo ¿No estaría creado Que pasara esto? Bueno Lo voy a hacer Y lo hago Y a veces también Es como Me sucedió algo Y digo Lo odio Quiero expresarlo Y lo expreso ahí Y son muchas formas O sea la verdad No te parece una respuesta Pero espero poder Sí, claro Gracias ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde yo? Aquí está yo Soy José Hola José Soy fan de Closet Tuyo No Sí Hay mucho Chico Abulto Joven Que quiere incursionar En esto de Diseñar Ilustrar Etcétera ¿Qué consejo Nos darías aquí Y ahorita? El consejo Que les daría es Después de lo que vimos Es Siempre trata de Ahora Voy a tratar de ser Un poco crudo Porque siempre Lo que te dicen es Sé tú mismo Cumple tus objetivos Cree en ti No importa que nadie crea O sea Eso es lo que te dicen En cualquier seminario Yo más bien te diría Que trates de ser Encontrar un formato Fresco y diferente Porque finalmente También algo que No hablen En las artes O sea Pero ocurre mucho Es que el mexicano Es un México es un país De referencia Entonces cuando quieres Hacer algo Es como de ¿Cómo lo han hecho En otros países? ¿O quién más lo ha hecho? Y se adopta un estilo No sé si ya Si han visto que en el diseño Comienza a haber una escandalización En este diseño Como Curie Como de Caricatura retro Se se entera O sea Comienza a haber Esa también Esa copia De la copia De la copia Y ya la gente No sobresale Porque todos son lo mismo O sea Si tú ves a Mr. Cone Ves a 50 Mr. Cones Si tú ves a A un Una estrella Del YouTube Ves a 50 Que están haciendo lo mismo Entonces México tiene ese problema Que es Que siempre está Haciendo lo que otros hacen Y me parece una Completa estupidez Porque internet Es un laboratorio De creación En el cual no tiene Ninguna penalización O sea Si yo la cago en internet Nadie me va a regañar No van a correr No voy a perder nada Es simplemente Ok Esto no pegó Voy a experimentar otra cosa Pero yo lo que te puedo decir es Experimenta No tengas miedo A probar cosas Que nadie ha hecho Porque finalmente Eso Tan burdo Y tan Aunque tú digas No sé dibujar Y lo que hago Son monos horribles Eso Cuando tienes Exacto He dicho aquí un buen ejemplo Cuando tienes eso La gente comienza a verte Porque estás ofreciendo Algo que antes No existía O que nadie ofreció Esa es mi consejo Hola Luis También soy fan Del blog Ya no digas Eso no lo hace Mi pregunta es Estás tuiteando todo el día Estás haciendo monos En la servilleta Estás produciendo carteles Cosas chistosas ¿Cómo trabajas En tu blog El madicino El vecino El sabadecino Y así que tal ¿Alguna cómics? ¿Cuál es tu workflow Para poder Poder Trabajar tanto Y aparte Tu trabajo real Porque internet no te paga Pues ¿O sí? ¿Yo? No Es que tú no sabes ¿Sabes por qué ganó el rubio? Este No, en serio Ok ¿Cómo ocurre? Es Más que nada Tiempo muerto Que ocupo para hacer Eso en lugar de Estar viendo Facebook Y ver las 50 fotos De mis amigos Poneros una pedra O sea Finalmente todos Tenemos un tiempo libre Y la gente lo ocupa Como mejor le conviene Y no hay mejores Y peores ocupaciones O sea No es que lo que yo hago Es bueno Y lo que otra gente hace es malo Son simplemente Diversas formas De ocupar el tiempo Entonces cuando estoy aburrido Y como no tengo Facebook Pues lo odio O sea, tengo el sitio Pero yo no tengo Facebook Como persona Pues no tengo nada que hacer Y digo Ah, voy a dibujar Porque además me gusta mucho O sea Dibujar es algo que me gusta mucho Y siempre lo ocupo En todos lados En todo el tiempo No puedo dar a entender Una idea Si no la dibujo O si no la esquematizo Entonces así es como funciona Y pues nada O sea También Me doy unas desveladas horribles Más porque Ahorita estoy como haciendo Muchas cosas En publicidad En diseño En ilustración Lo del sitio Pero es una gran inversión Porque finalmente Todo lo que tengo Es el típico Piché de White Class En internet Pero es Todo lo he conseguido Gracias a eso Entonces No lo veo como un martirio Ni como una inversión Ni como de Ah, son las 5 Tengo que hacer post No, simplemente me divierte Lo quiero hacer Y lo subo Y a la gente le gusta Y entonces Me dice que voy por buen camino ¿No? Y rápido ¿Qué opinas de cuando te dicen Tweetstar Y te ponen en listas Con otros Tweetstars Y por qué nunca contestas Los tweets que te escriben Que te escriben un montón Ah, ok, aquí Uuuuh No, fuente que me canso No, este ¿Por qué no me gusta El término Tweetstar? Porque Creo que el Tweetstar En el sentido Lato de la palabra O como se ocupa hoy en día Es una inflamación Del ego terrible En el sentido De que no lo ocupan Para otra cosa Que para eso O sea Para mí Un escritor Un verdadero escritor No necesita estar ceñido A 140 caracteres Si tú eres un escritor Lo vas a hacer en Twitter Lo vas a hacer en un blog Lo vas a hacer en un impreso Lo vas a hacer en donde sea Entonces Yo creo que Twitter Es una Es un ruido de ocurrencias Yo lo veo como un lugar Muy ocurrente Donde te diviertes mucho Pero No tengo esta cuestión De decir Ah, ya tengo 3 followers más Ahora me gané una big man ¿No? Porque no te escuchas Que pareciera que es eso O sea Que a los 100 mil followers Se dan un coche O sea Pareciera que esta es la necesidad De ¿No? Entonces Yo creo que Twitter Es un medio más Para difundir un mensaje Pero no es No es el fin En sí mismo Y La otra es Que yo considero Twitter también como un blog O sea Y creo que esto va a resolver Un poco tu pregunta La gente me pregunta también Que por qué no sigo A casi nadie ¿No? Que por qué sigo A tan pocas personas Y les digo Bueno Tú ponte a pensar Tú tienes Si tuviste un blog O lo tienes Tú no sigues A todos los blogs Que te siguen ¿Por qué? O sea Yo creo que Twitter Sí tiene la función De red social Pero es más allá O sea Yo lo veo como un blog De 140 caracteres Punto Ahí hay contenido Ahí se está generando Por eso no me gusta Tomarlo mucho Para mi vida personal Porque yo digo Esto O sea Es como si agarrara el blog Y comenzar a decir Hoy me paré temprano Y me comí esto Y pensé Ay por qué Esto está Blablabla No no Yo ocupo el blog Para generar contenido Porque como dije Yo creo que internet Es un laboratorio De creación Entonces Ese laboratorio Puede ser 140 caracteres Puede ser una imagen Puede ser un video Puedo ser lo que sea Muchas cosas que he dibujado Nacieron de un tweet Y Lo veo como un ejercicio Entonces No sigo a la gente Porque lo veo como un blog Más que como un Círculo de Ay sí Tú también eres tweezers Unámonos Elegamos una élite De tweezers Es una porquería Porque Porque sí ocurre O sea Ustedes lo han visto Y no sé si hay Que haya uno Espero que no Pero Ustedes lo han visto Como si Comienzan a crear élites Élites de gente Que dice Ay no sigo a nadie Con menos de 5 mil followers Lo que me parece Dijo Ok por dios Lo que tanto nos quejábamos En el mundo real De estas cuestiones De círculos cerrados Y de élites Lo están replicando Aquí En un mundo digital Onde son famosos Como en una secundaria Entonces Yo Por eso estoy en contra No estoy en contra de twitter Estoy en contra del uso Que se le da Y sí quisiera Que la gente Le diera un uso Que potencialice el uso Y no que solo lo ocupe Como una sala de la fama Eduardo ¿De dónde? Acá Le preguntan en twitter ¿Dónde estudiaste Y por qué? Y también ¿Cuándo va a regresar Rogelio el pato oculto Yo estudié en la UNAM Política Soy Puma Conociamos en Goya Y todo No yo soy Puma Soy 10 Es la comunicación Pero la verdad Creo que aquí va La publicidad negativa Contra la UNAM Porque yo dejé La universidad En este semestre La dejé Porque la verdad No No Este No estaba aprendiendo O sea Creo que los sistemas De enseñanza Son las cosas Más en México Más en la UNAM Y obviamente Para el mundo En el que tenemos Donde ya Todo puedes aprenderlo Todo puedes Hacer como Muy autodidacta Que me estuvieran Enseñando De Pues de Marx En publicidad O sea Cuando me tenían que enseñar Otras cosas Si me afectó Un poco De hecho Cuando el diente De publicidad Estuvo muy bien Aceso Porque me hablaban De briefs Y me hablaban De No sé qué cosas Y decía ¿Qué? No, no, no Pero yo sé de Marx Entonces Si es Si Yo estuve ahí Respondiendo la pregunta Pero me salí Porque creo que Los sistemas de educación Son Y los planes de estudio Son obsoletos La otra pregunta era ¿Cuánto va a regresar? Ah ¿Roquelo de Pato Va a regresar Cuando me dé tiempo? Este No Lo que pasa es que La gente creo que No sé Creo que a veces No entienden Cuando hay un personaje Si En serio O sea Cuando yo Hice una entrada Donde me burlaba De esta gente Súper mamona Que es Perdón Pero Según la realidad En la academia de la lengua Cuando tienes un plural Y un singular Debes ocupar la tercera Con función del significativo Era Por Dios O sea Es humor Tómatelo a la ligera No estés mamando Entonces Hice este cartón De Rogelio Diciendo Ah sí Tú dices que eres Como muy culto Y que sabes toda la autografía Pues aquí hay unos errores Que todo mundo Hasta el tipo más culto Y docto Y erudito Comete Y lo saqué Entonces fue gracioso Porque me llegaron Como diez mails Así De gente O sea Lo primero era Yo soy lingüista De no sé O sea Sacando Sacando la placa Por delante Y tengo el derecho De corregirte Entonces Creo que la gente Luego Como no he separado Esto también O sea No lo he hecho Como quizás lo ha hecho Pinto O como lo ha hecho Caballo Negro Que ya Son los personajes Y nadie cree que Pinto Es la de Ortega Entonces Como todavía no tengo Esa separación La gente Todavía confunde Y cree que El pato rojelio Es Salles Entonces Va a regresar En forma de pichas Lo prometo Pero mientras tanto Pues es eso O sea Le quise dar un descanso En lo que planeo Cómo darle un espacio Solo Y que la gente Ya no esté Haciendo esta confusión Entre personaje Y el creador ¿No? Otra Hola 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 Yo soy Mabel Y una pregunta Respecto a Empezaste Tu plática Con esa interactividad Mi pregunta Igual es algo más No he entrado En tu grupo De Facebook Pero ¿Por qué En tu blog Estas interesadas? Eso es No tienen mucho Fueron dos o tres meses El motivo Por el cual Ya no ponen De comentarios Fue por varios factores Uno es Para que la gente Comente en Facebook Es como una forma De migrar las cuestiones ¿Por qué? Porque cada vez La gente Usa menos blog O sea Es una tendencia Generalizada No es que lo deje De visitar O sea La gente puede visitar Un blog Blogger Wordpress Lo que sea Sin que lo tenga Una cuenta Y es un sitio web Más Pero la gente Ya no está usando Blogger Como un medio De expresión Y de comunicación Y de interacción O sea La gente ya ocupa Más Facebook Y más Twitter Entonces Lo cerré Más que nada Para que la gente Que si está en Facebook Y que tiene Más naturalidad De estar comentando ahí Lo pueda hacer Y no tenga Como ya que pasar Por este sistema De comentarios Del blog Que creo que funcionó En el 2006 Pero hoy en día Ya no es Ya es un poco Obsoleto Entonces Lo cerré Para que Pero cerré Cerré los comentarios Pero no cerré La comunicación Obviamente La gente puede seguir Comentando en Facebook Puede tuitear Pueden mandarme un mail Y eso es todo O sea Ese es el motivo Hola Hola soy Eduardo Hola Tocayo La verdad Me late mucho Tu trabajo No lo conocía Gracias Y las cuestiones ¿Qué es como Lo que más te sientes? No es que me guste Casiar a las personas Pero o sea ¿Qué más te sientes Como diseñador O como artista? Es que yo vengo De una facultad de artes Y la mayoría De los maestros Que son pintores Bueno ya Por desgracia Mi facultad Corrieron a todos Los pintores Por un círculo Elitista De gráficos Entonces Están No es que los diseñadores Son una basura Porque nada más venden Y luego los diseñadores Entonces Yo tengo un cuate Que se llama Ivani Moises Que dibuja Y pinta muy chido Y él estudió Primero diseño Entonces Estoy totalmente De acuerdo De lo que dices Tu obra Se me hace Totalmente coherente Incluso lo de Bansky Lo había visto Pero creo que A mí personalmente Me gusta más El movimiento Carrero Jaguar Que está en Oaxaca Entonces tú ¿Cómo qué más Te sientes Como artista O como diseñador? Bueno Ivani Moises Ya le ha quedado Que No Este Ok Es buena la pregunta Este Creo que Esta cuestión De hacer casillas Como montículos En los cuales Debes meter cosas Es Un pensamiento Muy anterior Es un pensamiento Que le damos A nuestros padres O sea Nuestros padres Si nos dijeron Tú vas a ser médico Y de ahora en adelante Serás el médico Y todo lo que hagas Va a tener que ver Con la medicina Y lo mismo Con muchas otras cosas Creo que Actualmente Estos Estos como Receptores De decir Aquí va una cosa Y aquí va otra Y aquí va otra Está totalmente Fuera de lugar Es anacrónico Este Un Un diseñador Puede ser ingeniero civil Y puede hacer arte Y puede hacer arte Con estructuras Un arquitecto Puede diseñar Una aplicación Para iPhone La cual Te permite Diseñar Tu inmobiliario O sea Creo que Lo interdisciplinario Es cada vez más Y más Y más Y permea Y entonces Yo te diría Pues que eso Yo siempre Lo digo Incluso en el trabajo A mí me gustan Las ideas Si eso es publicidad Y vende un jabón Si eso es un post Si eso es una aplicación Si eso es un chiste Si eso es un tweet No importa Lo que importa Son las ideas Y cómo las ideas Las aplicas En diferentes medios Para conseguir resultados Y comunicar algo Entonces Si me pregunta Con eso la pregunta ¿Qué te sientes? Nada Siendo que soy una persona Que ocupa los medios Dependiendo de la idea Y de su resultado Gracias No, gracias a ti ¿Alguien más? ¿Ya se acabó? Sayas te llamas, ¿verdad? Sí No sé qué existías Ni siquiera sé Por qué estoy aquí Sé que eres un hipster Y que eres puma Más hipster que puma Así que Yo tengo la duda Eres una sociedad mexicana Que es A mi manera De verla tan cerrada ¿Cómo llegaste A esa forma de pensar Digámoslo a cínica De ver las cosas De otra manera De no cerrarse A verla Como todos los demás dicen ¿Qué te llevó A ser como eres Y que tanta gente Te admite? Yo creo Gracias por lo último Yo creo que es Una cuestión generacional Totalmente O sea Es cierto Siempre va a haber Una mayoría Que tenga como Esta cuestión Pero Un poco Si lo analizamos La gente O sea Nuestros papás No es más De conocer papás Nunca supieron Qué se hacía En otros países Nunca supieron Cómo se pensaba En otros lados Su círculo de amigos Era la gente De la cuadra Y de ahí no pasaba Entonces Estas formas De consumir Y estas formas De informarte Hicieron que esta gente Con sus padres Y su generación Pensaran así Yo creo que más bien Es una cuestión Generacional En el sentido De que la gente Cada vez Ya no está viendo Solo lo que le dicen Que tiene que ver Y leyendo Lo que tiene que leer Ahora Uno es curador De sus propios contenidos O sea Uno lee lo que quiere leer Como lo quiere leer Y como lo quiere leer Entonces yo creo Gracias por Por verlo de esa manera Pero yo no me considero Tan especial Yo también me considero Que soy parte De una generación Que nació Con una herramienta Tecnológica Y una revolución Digital La cual está haciendo Que los paradigmas Y la forma en que pensamos Cambien Pero fuera de eso Creo que es Uno más Gracias Hola ¿Qué tal? Previsando lo del plagio ¿A ti te molestaría Si alguien Te hace rico A causa de tu trabajo? Claro Por supuesto No Este A ver Yo creo mucho En Creative Commons En el espíritu De compartir Contenido Y Creative Commons Tiene esta cuestión Precisamente O sea Ellos Una cosa Una cosa Pretty Commons Es Tú puedes agarrar Difundir Pasar Modificar Remixar Lo que sea Siempre y cuando Sea con un fin De producir más cultura Si tú agarras algo Y comienzas a lucrar con ello Eso ya es Pasarte de Digamos De la cancha Reglementaria Porque ya estás Impliquiendo Como esta lógica Que reina en internet Y ya estás Saltando al mundo físico Para lucrar Entonces Contestando a la pregunta Sí Me molestaría En el sentido De que diría Ok Esto ya no es Ni siquiera Es parte de la dinámica De internet Pero Supongo que Así pasa con muchas cosas O sea Cuántas cosas No vemos en el mercado En el tiang Y gente que está vendiendo cosas Seguramente No sé O sea Yo creo que la año pasado En Campus Party Estuvieron dando cacomanías Que hice las de En estas casas Somos tuiteros Y me dijeron Estuvieron vendiendo Y ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ni modo Pero Es decir Incomoda Pero De eso A restringir contenidos Y a crear derechos de autor Y a cerrarnos No O sea Prefiero mil veces Que la gente Por mala onda Lucre A cerrarnos A esa cuestión paranoica De no agarres mi contenido Y creo que es mejor Para todos Hola Soy Rodrigo Hola Rodrigo Oye Felicidades por la conferencia Gracias Y felicidades Porque todos Estaremos así Tan libre Tan artista En internet Pero ¿Qué tal la parte De trabajo rudo En agencias? ¿Qué Campañas has llevado? ¿Y con qué agencia estás? ¿Y cuál es el pleito Que no te dejes hacer? O que seas tan libre En una parte Y que no lo puedas expresar Tanto en otro No sé si lo expresas Mi jefe me está viendo Así que Nah Creo que sí Pero no importa Este A ver Yo trabajo En una agencia Que se llama Anónimo Yo comencé En la publicidad Porque Una persona Que me seguía Me dijo Oye Pues vente A trabajar A la publicidad O sea Queremos gente Que piense ideas Y que ha estas cosas Yo Ah Bueno Eso suena bien Este El problema Grande De la publicidad Es que Son muchas cosas Uno de los principales Es que para hacer publicidad Requieres muchos filtros O sea Tú tienes una idea Y es Vamos a hacer Esta ejecución La idea Tiene que pasar Por el director creativo El director creativo O sea Tiene que contar A otra persona Tienes que ir Con el cliente Contar Y el cliente Dice Sí Pero ¿Qué pasaría Si le cambiamos Si le subimos El logo Etcétera Y el final Hay tanta injerencia Y hay tanto Como Hay tanto manoseo En la idea Que cuando sale Sale Un Frank Porque es un Frank Este O sea Sale algo Que tú jamás Dijiste Oh por Dios Me da pena ¿No? Dices ¿En qué momento Lo que yo pensaba Te vino en eso? Y es algo Que me gusta mucho Del sitio Y es algo Que me gusta mucho De nuevas formas De hacer publicidad Es de que aquí Ya el cliente Ya no dicta Sus parámetros Sino más bien Ya creas un contenido Que puedes venderle Al cliente Entonces En lugar de decirle Al cliente Oye ¿Qué pasa? Ya hacíamos Una aplicación Que te permite Hacer memes De hipster y sus El cliente diría Bueno Es que la religión Es un tema complicado Si en cambio Yo llego Le digo Ya hicimos la aplicación Y ya tiene Treinta mil visitas Diarias Ah es publicidad La gente lo está viendo Si, si adelante ¿Sabes? Es que Es ese pensamiento Y uno puede tener Dos posturas Hacer latigazos En la espalda Y decir Ay la publicidad Y nunca nos hacen caso O Decir Ok es este problema ¿Cómo lo resuelvo Para que lo que yo quiero Hacer Las ideas Salgan a flote Sin pasar por estos filtros Entonces Yo ahorita estoy En una etapa Rara Porque estoy a punto De hacer unos cambios Ahí Pero Si me permites Contestarlo Si, obviamente Hay muchas trabas En la publicidad Siempre las ha habido Pero creo que Las nuevas formas De hacer publicidad Van a incluir Lo que va a ser El eje de todo Va a ser la idea Y de la idea Va a partir Todo lo demás Y eso va a ser bueno Porque cuando la idea Es el eje Y cuando la idea Es lo que dicta Ya no hay forma De que tú puedas Como modificar Tocar O decir Que seas un material Wordland ¿Perdón? ¿Campañas? ¿Campañas que he llevado? Ah ¿Campañas que he llevado? Híjole Esa parte no la quería decir No Este No sé Qué tan bien sea Que lo diga En estos momentos Sí Pero no es por una cuestión De Uy Ya se censuró No No Lo que pasa es que Como estoy ahorita En una etapa de cambio Hay algunas cosas Que se tienen que ajustar ahí Y que no puede ser tan libremente Pero Sí O sea Cuando ya pase Esa cuestión Sin problemas Te lo Lo escribo en un blog En el blog Y lo leo ¿Vale? Gracias Hola Me llamo Evelyn Hola Evelyn Mi pregunta es Según la empresa Ve tu blog Empresar las visitas Si le interesa publicar ahí ¿Lo aceptarías? Claro Y lo haría Por Por muchos factores O sea Primero soy publicista O sea Sería como Si soy publicista Y No Mi espíritu Libre Tiene que haber una congruencia En todo Entonces Si yo vendo Productos con ideas También podría vender Productos a través de ideas En el sitio Aquí la cosa sería Yo Hay dos comentarios Que me gustan mucho Y que siempre ocupo Para este tipo de cosas Una es Que lo malo no es Venderse sin abaratarse Y la segunda Y la segunda Es que A lo mejor no la digo Pero bueno El punto El punto aquí es Que El problema No es la publicidad Sino la mala publicidad Entonces Si tú me preguntas ¿Venderías tu sitio? Sí Si me preguntas Y si a cambio De venderlo Que te van a censurar No O sea Si yo vendo mi sitio Sería con condiciones Sería Oye ¿Sabes qué? Va a estar ahí tu marca Tu shampoo Tu perfume Tu desodorante Lo que sea Pero Tú no te puedes entrar Con el contenido Y una de dos O eres parte del contenido Y te subes a esta A esta forma De que la gente haya adoptado O simplemente Estás ahí en espectador Pero Si tú me dices Oye Es que eso no nos gustó ¿Puedes quitarlo? No En ese momento Te digo No hago el bien Y de hecho ocurrió Recientemente Con una marca Que quería ir a algo Este Pero es eso O sea Si Si puede la gente Pautar Si puede hacer cosas Siempre y cuando Se adapten a las dinámicas Del sitio Y no que ellos Impongan sus dinámicas En el sitio ¿Alguien más? Acá Sayes, ¿qué tal? Vi la pedida del canaca Y qué felicidad Ah, bueno Es el primer campus Por ahí al que vengo Entonces yo tengo una duda Que si alguna vez Estabas presentado públicamente Anteriormente Estuve Recientemente en TED En TED San Luis Potosí Y una plática Pero así Decir Aquí estoy Soy yo Sin mi cara No Pero Digo O sea Es parte de Supongo que en algún momento Iba a pasar Que pasara cuando Que pasara cuando yo quisiera Entonces Y no No me incomoda Pero tampoco Soy bollerista En el sentido de Tomar fotos de mi comida Y tomar fotos de yo En el aeropuerto O sea No Creo que la gente Que lee el sitio Que sigue el Twitter Están viendo contenido No están viendo No están viendo la vida De una persona Que hueva La verdad Que lo estuvieron A la cantidad Que me estoy haciendo Están viendo contenido Y por eso Respeto mucho Mucho eso Y no O sea Pero no me incomoda Que hay una cámara ahí Bueno y con manera de comentario Este Bueno yo empecé a subir tu blog Hace poco Entonces me metí a tu perfil Pues para ver Pues quién era No más información Y no recuerdo Que haya aparecido el sexo Entonces por la imagen Que tenías Yo pensé que eras mujer Hasta el día que publicaste La imagen del abogado Que vi a Eduardo Hayes Entonces dije Ah bueno Pero nunca imaginé Que era solo O un travelón No Este Pues sí ¿Qué te puedo decir? No O sea Mira la forma en que sabes Que no eran mujeres Que no había un apunto De otros atributos No No Pero sí O sea A eso Alguna persona Llegan a pensarlo Y ya ¿Alguien? No Yo quiero responder ¿Qué onda seyes? Yo Este Oye Bueno pues yo Soy blogger Este Alguna vez me ha tocado Publicar Más de una de tus ilustraciones Ah gracias Que con mucho gusto se hace Y Me ha ido muy bien Con los retweets Y con la Mucha idea Te agradezco Siempre dándote Crédito y todo No Está bien La onda es Este Sé que es algo A mí también A veces me incomodo Que me digan ¿Qué sitios es Es los que más lees? O eso Porque pues al final de cuentas Es como que algo También un poco personal Pero pues No está de más preguntar Si tienes algunos Cinco sitios Que recomiendes Ya vi que mencionaste Bunsen Que mencionaste Caballo Negro Pero pues no sé Si tienes algunos otros Como que te digas Ah pues Estaría chido Que si les gusta Si mismo ilustrado Vean Este 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 Ocupo mucho Estombo Es como la herramienta Perfecta Para los que no sabemos No Ah sí Dime Dime Finalizados O sea Si tú andas A un blog De ilustraciones Estás viendo ilustraciones Pero el autor Ya tuvo pensamientos De otros lados Que sintetizó En esa ilustración Entonces Estás viendo Un producto terminado Eso comienza a viciarte Porque comienzas a decir Ah claro Él lo hizo así Y él lo hace así Y él también lo hace así Yo lo tengo que hacer así Que es el pensamiento Entonces Trato mucho De ver como más referencias Poder cosas que no hago O sea Creo que eso Es como Mucho Mucho lo que me gusta No ver tantos sitios Como de ilustraciones Sino ver más sitios Como de Del ensino industrial Y sitios como Más como de Tecnología De innovaciones De gadgets Etcétera Etcétera Y de otras cosas De biología Historia Lo que sea Me gusta porque finalmente Es de ahí donde empiezas A rascar las cosas Que vas a ocupar Para hacer tus propios contenidos De repente Si en el estómago Será una ilustración Y digo Ah que risa Y eso pienso Más que sea No lo pensé primero Y es normal Pero sí trato mucho No estar viendo Tanta referencia Todo el tiempo Porque comienza A viciarte Y comienza A alinearte A una forma De pensar De hacer Y de publicar ¿No? Gracias Alguien Pues acá en Twitter Te preguntan Que si podrías hacer Un post sobre Dostoyevsky ¿Un post sobre Dostoyevsky? ¿Sí? La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? No Sí O sea No No ¿Por qué? ¿Por qué? No No Pero Un poco Para conseguir Para el mismo Atontlarnos Y sí Ya Este Si siempre Hay que tratar De un poco Ser más Como Abiertos ¿No? A veces Cuando los chistes Son demasiado Culturales Puede que no Todo el mundo Estara ahí A veces Me gusta hacerlo Nomás Por recreación Aunque Tres personas Y cincuenta Que digan No le entendí No le entendí ¿Quién es él? ¿Quién es él? Pero no importa Pero sí Claro ¿Cómo se llama el usuario? ¿Rolf? ¿Tres? 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 O-L-P-H-L-E-N-Z ¿Tres? ¿Rolf? ¿Te gustan mucho Los delfines? Sí, claro Lo voy a hacer Y con tu usuario Y voy a ir a ir a copa Pues No sé si alguien más Hace una duda Para ya Apagar esto Y darle la... Ah Hay una duda Yo no entro Bueno Mi nombre es Maru Hola Maru De una manera muy concreta ¿Qué le dirías A los creativos O los que intentan ser creativos En México? ¿Con creativos Te refieres al creativo en general? ¿O al creativo publicitario? A cualquier rama del diseño? Que dejen en paz Found Y que dejen en paz NotCod Y que dejen en paz Todos los sitios Donde están viendo Lo que se hace en otros lados Que lo dejen en paz Que dejen de ser copia De la copia De la copia Que dejen de hacer Cómo se hace en Estocolmo Y cómo se hace en Estados Unidos Creo que tienen suficiente talento Para hacer cosas Como se hace en México Siempre haciendo cosas diferentes Y no malo Eso es lo que tenemos Y pues bueno Habiendo acabado con esta linda conferencia Yo les de las gracias 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 Aplausos